Fue aprobado el Plan de Inversión de Obras Públicas del municipio de Boca del Río y en menos de tres semanas se dará a conocer, informó el alcalde Juan Manuel de Unano Abascal. Será 90 millones de pesos para dichas acciones y habrá prioridad a las necesidades de la ciudad. Esto es que la ejecución de obra pública será en las colonias populares y zonas turísticas. Lo que hemos estado haciendo todos estos meses es precisamente avanzar con la dirección de mantenimiento urbano en todas las zonas también del municipio para embellecer el municipio, mantenerlo limpio, ordenado, independientemente de la obra pública que iniciará a finales del mes de mayo. Por otro lado afirmó que a través de la policía municipal se da apoyo a los ciudadanos, escuelas y diferentes sectores del municipio. Como lo es con temas de contavientes para las diferentes instituciones bancarias, para el acompañamiento policial, cuando vayan a retirar o a depositar, está también a disposición el acompañamiento de la policía municipal. Se va a estar atendiendo, hay zonas que estamos atendiendo de manera más puntual y bueno, pues se está trabajando en todos los sentidos. En otro orden de ideas, dijo que el DIF local dará a conocer los recursos captados a través de la campaña de salud visual que se llevó a cabo el fin de semana. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.